Cara a cara, interacción persona a persona, con el periodista Enrique Tuzén. Muy buenos días, nueve de la mañana con cuatro minutos. Comenzamos cara a cara, estamos en jueves 29 de diciembre, totalmente en vivo para platicar con ustedes esta mañana. Y sumidos también en los ecos de lo que ha sido la decisión este del aumento de la gasolina, que en Jalisco prácticamente alcanzará el 21%, con todos los ecos, las voces relacionadas a este tema. Y una de las consecuencias de este gasolinazo, este incremento en el precio de la gasolina, es que se comenzará a discutir el precio del camión, el precio del transporte público en nuestra ciudad. Se comenzará a discutir de aquí al 23 de enero, que está convocada la nueva comisión de tarifas, que ya no se llama comisión de tarifas, se llama comisión de validación tarifaria, tiene un nombre de este tipo. Y en esa comisión se van a discutir dos dictámenes, un dictamen técnico que tiene que ver con los costos que tienen los transportistas para dar el servicio. Cae siempre, como usted lo recuerda, sale arriba de los 8 pesos, 8.50, el último que se hizo. Y también se presentará un estudio social que tiene que ver con el poder adquisitivo de los usuarios. Es decir, cuánto realmente pueden pagar los usuarios por el transporte público y por la utilización del autobús en nuestra ciudad. Yo diría que hay tres escenarios después de que los transportistas han pedido un aumento de emergencia a los 9 pesos. Hay tres escenarios. El primero es que el gobernador del estado, al final, después de revisar estos dos dictámenes, acceda a incrementar la tarifa a 7.50 o máximo a 8 pesos. Segundo escenario, que se aplique un subsidio al transporte público en general y al pulpo camionero en general. Un subsidio que no podría estar por debajo de los 600, 700 millones de pesos porque hay que recordar que en nuestra entidad se hacen al año poco más de mil millones de viajes en transporte público, en camión. Por lo tanto, difícilmente, si sacamos unas matemáticas muy simples, ese subsidio podría estar debajo de los 600, 700 millones de pesos. Por cierto, en un año con muchas complicaciones financieras. Y tercero, un tercer escenario es que el gobernador extienda un poquito más el debate sobre la tarifa, que mande a hacer más estudios y que en realidad estemos discutiendo la tarifa y el costo del camión por ahí de mediados de febrero, inicios de marzo. Después de que pase, por cierto, el cuarto informe de gobierno de Aristóteles Sandoval. Entonces, el gasolinazo tendrá seguramente como impacto el precio en el camión, el aumento en el precio en el camión. Veremos cuál es la decisión. La nueva reforma le da al gobernador muchas posibilidades, tanto de vetar, tanto de proponer. Es decir, ya queda prácticamente en la jurisdicción del gobernador definir la tarifa del transporte público con la información que le presenta el Instituto de Movilidad y con las recomendaciones que le dan estos nuevos consejos. Pero hoy hablamos sobre un tema vinculado que tiene que ver con la contaminación, con la calidad del aire en nuestra ciudad. Y saludamos a Adriana Rodríguez Villavicencio y es directora general de calidad del aire de la CEMADET. ¿Cómo estás, Adriana? Enrique, un gusto estar aquí para platicar de un tema tan importante. Oye, Adriana, antes de comenzar a platicar estos temas, que me des tu opinión sobre este asunto del gasolinazo. No sé si desde ustedes de la CEMADET, que siempre han pedido medidas para evitar o desincentivar el uso del automóvil, no sé si ven bien este incremento y si creen que puede haber una reducción en el uso del auto. Mira, por supuesto, una primera reacción desde mi alma ambientalista es, híjole, a ver si eso nos detiene un poquito. Y de alguna manera buscamos planear un poquito mejor los viajes, ¿no? Hacer rendir el combustible lo más que se pueda. Hemos sabido por algunos otros estudios de terceros, como en el caso del Centro Mario Molina, que no solo se ha incrementado el parque vehicular en la ciudad. Ese es, por supuesto, un factor importante en cuántos vehículos están circulando y el número de viajes. Pero también se ha detectado que los números de viajes también son cada vez más, ¿no? Entonces, son dos factores que le están pegando a cuánta circulación hay y por ende cuánta contaminación. Entonces, el hecho de que la gasolina nos cueste un poquito más, creo que no la vamos a pensar en los viajes, ¿no? Incluso ver oportunidades de compartir viajes, de planear mejor mis salidas, de organizarnos un poquito más. Desde el punto de vista de nosotros, pues esa vendría siendo un beneficio ambiental que sí esperamos. No sabemos cuánto ni estimamos cuánto. Sin embargo, pues estamos esperando sobre todo que sí haya un suministro importante ahora de gasolina de buena calidad. Y sobre todo de diésel, ¿no? Diésel, el ultra bajo azufre es lo que nos ha faltado históricamente y que nosotros estamos pugnando porque ese tipo de combustibles lleguen y sean ya suministrados en todo el área metropolitana de Guadalajara. Antes de preguntarte precisamente por eso, por la calidad de la gasolina en nuestra ciudad, Adriana, a ver, yo de pronto creo que, por ejemplo, estas medidas de subir la gasolina, ponerle impuestos, ha tenido impactos ambientales positivos, por ejemplo, en Europa. Está clarísimo, sobre todo en los países escandinavos y los países del norte de Europa. Está clarísimo, ahí están los datos y no hay por qué inventar cifras. Pero lo interesante aquí en México es que desde que iniciaron los gasolinazos 2007, en el periodo de Felipe Calderón como presidente, vemos el aumento del precio de la gasolina que ha sido brutal. Ha sido prácticamente en términos reales del 70% de aquí a la fecha y no había una reducción en los viajes. Entonces, ahí hay algo que tiene que ver con algo que falta una pieza y es el transporte público. Es decir, la gente tiene que apretarse más, aunque le cueste más la gasolina. Entonces, esta idea de ponerle impuestos altos a la gasolina para desincentivar el uso del auto no sirve porque no hay un complemento que sea el transporte público. Así es. Yo creo que este gobierno ha hecho algunas apuestas al tema del transporte, de la línea 3, el tema de mi bici, pero yo creo que este es un tema de mediano y largo plazo, ¿no? Junto con una culturización importante, porque aún teniendo las posibilidades, no lo hacemos, ¿eh? Yo entiendo las deficiencias. Yo muchos años estuve en transporte público, hasta hace pocos años tengo mi carrito. Y se han incrementado los viajes pequeños, que ir a la tienda en coche, ese tipo de cosas, se han incrementado brutalmente. Exacto. Nos cuesta trabajo bajarnos del auto, eso es una realidad. Entonces, yo creo que de alguna manera las cosas se pueden ir resolviendo. Yo veo que el tema de mi bici, yo vivo muy cerca del área de Chapultepec, empiezo a ver más usuarios, empiezo a ver que gente de todo tipo, ¿eh? Gente de todo tipo ya empieza a hacer sus viajes ahí en bici. Nos falta mucho, yo creo que para evaluar una política que le está apostando a este tipo de alternativas, tendríamos que esperar ya bastante tiempo y complementarla también con otros proyectos, ¿no? Porque no por tener una línea 3 o tener el sistema de mi bici, estamos siendo congruentes con las necesidades que realmente existen. Sin embargo, poco a poco me parece que se van a empezar a ofrecer alternativas. Yo esperaría que ahora con el famoso Fondo Ambiental, que se... El Fondo Verde, ¿no? El Fondo Verde, que se aprobó, pues también se le apuesta, así viene en el dictamen, que algo de ese dinero también se canalice a fortalecer a lo mejor algunos otros fondos de transporte, ¿no? Por eso era tan importante que el fondo se aprobara, porque era algo que esperábamos, ¿no? Que tuviéramos alguna capacidad de aportar en quizá algunos financiamientos donde nos pidieran una participación. Aunque va a ser muy poquito, ¿no? Quedó muy limitado el fondo. No necesariamente. ¿Se dice qué serían? ¿Como unos 300 millones de pesos anuales? No, yo pensaría que un poco más. ¿Ah, sí? ¿800 millones de pesos anuales? ¿Va a depender mucho de cómo nos portemos los ciudadanos, verdad? O sea, cómo pagues y, pues, tiene que ver con las fotomultas, tiene que ver con la verificación. Tiene que ver con el cumplimiento. Es que lo que hubiera sido bueno es meter todas las multas ahí. Sí. Porque ahí creo que son en torno a unos 2.500 millones de pesos de multas cada año. Así es, pero me parece que las multas para el asunto del cumplimiento de la verificación se iban a aportar en una buena parte, sobre todo este primer año, que es donde vamos a ir aprendiendo a cumplir con esta obligación, ¿no? Entonces, yo tendría una prospectiva más positiva en torno a cuánto se pudiera llegar a tener. Sin embargo, pues, aquí de lo que se trata es de que creemos confianza en algunas otras instituciones que pudieran llegar a tener algún interés en financiar proyectos de este tipo, ¿no? No necesariamente tener un monto grande, un monto mayor, sin embargo, que se sepa que hay una administración de un fondo que viene de lo recaudado por incumplimiento o pago de derechos o para buscar un beneficio ambiental. Adriana Rodríguez, a ver, los ambientalistas dicen que la calidad de nuestra gasolina, perdón, es malísima en la zona metropolitana y en el país en general. Y los gasolineros dicen que no, que la de la zona metropolitana es una gasolina con calidad adecuada. Desde tu punto de vista, ¿quién tiene razón de estas dos posiciones? Mira, nosotros hemos solicitado en varias ocasiones a la federación que nos hagan favor de darnos prácticamente la fórmula de la gasolina para entender un poco cómo estamos comparativamente con Monterrey, con la ciudad de Monterrey o con la ciudad de México. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta oficial. Eso es algo importante que nos está haciendo falta por ahí. Sin embargo, creemos que sí, la gasolina es de mejor calidad que en otras zonas de la República Mexicana. Ya tenemos gasolina ultra bajo azufre, que de alguna manera cumple con características que nos permite tener un mayor rendimiento en los vehículos y también, por ende, una emisión que carece de compuestos de azufre que son malísimos. Realmente se precipitan en partículas, ¿no? Pero lo que nos está haciendo falta, sobre todo, más que la gasolina, es el diésel. El diésel que es usado por todas estas unidades de transporte público, que son unidades intensivas, que la tenemos sobre todo al sur de la ciudad. Prácticamente todas las rutas las tenemos ahí al sur de la ciudad, en Marañadas, toda la parte de Periférico Sur. Y eso definitivamente está aportando contaminantes a la zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, ya nos dijeron que a finales del 2017, luego parecía que la perspectiva es más bien en 2018 ya entrar con el diésel ultra bajo azufre. Y ese ha sido también para nosotros una barrera para impulsar, por ejemplo, lo que queremos del programa de movilidad escolar. A nosotros nos gustaría impulsar el modelo en donde se busquen estrategias por parte de las escuelas que finalmente tengan que ver con compartir automóviles, que los niños lleguen caminando, etc. Pero cuando les hagamos una recomendación de un transporte público, pues nos gustaría que fuera con un diésel adecuado, ¿no? Con un diésel que no emita tantas partículas. Y en este caso, pues vamos a estar limitados hasta que no tengamos este suministro seguro. Vamos al corte. Estamos conversando esta mañana con Adriana Rodríguez Villavicencio, es directora general de Calidad del Aire de la CEMADET. Les recuerdo, teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266 o nos pueden mandar un WhatsApp al 3318-8076-41. Estamos en cara a cara. 9 de la mañana con 18 minutos. Estamos platicando esta mañana con Adriana Rodríguez Villavicencio, directora general de Calidad del Aire de la CEMADET. En minutos más leemos algunos mensajes de WhatsApp que ya están llegando. Y vamos preguntándote, Adriana, por asuntos que tienen que ver con la coyuntura de hace algunos días. Gracias, Adriana Rodríguez. Dos años después. De tenerlo regulado, exacto. Entonces, estuvo trabajando desde el inicio, teniendo como caso de estudio el tema de la línea 3. Pero me parece que el asunto del plan de manejo de escombro de la línea 3 se tuvo que haber resuelto desde que se hizo la manifestación de impacto ambiental. Entonces, estuvo trabajando con el ITESO. Se presentó ya esta normatividad que somos muy carentes todavía de normatividad para tratar residuos específicos. Como es el tema de llantas, por ejemplo, como es el tema de aceite, como es el tema de escombros, algunos otros temas. Y creo que sí tenemos el reto, porque es una competencia del Estado, el poder tener certeza de a dónde van a llegar y cuál va a ser la corriente de desechos de ciertos tipos de residuos. Entonces, me parece que si bien llega tarde con el asunto de la línea 3, pues todavía estamos en tiempo de reconocer que existe mucho trabajo por delante de la construcción de este proyecto y de proyectos futuros que eventualmente tendrán que alinearse a una norma que ya está presentada, publicada y validada. Irán a Tlaquepaque, ¿no? A un lugar que se llama El Ollanco. Así es. ¿Dónde está? Mira, desconozco exactamente dónde queda, pero me parece que sería uno de los primeros ejemplos de cómo podemos nosotros restaurar un sitio que ha sido degradado por actividades previas y que con un beneficio ambiental que estamos buscando al disponer este tipo de material en el espacio o en esa superficie, podemos tener un espacio público decente, recreativo, que pudiera ser algún beneficio para la comunidad aledaña, ¿no? Entonces, creo que ese va a ser un proyecto exitoso. Yo le apuesto a la visión que han tenido y me parece que ese sería el ejemplo y un referente. ¿Y ahorita dónde se van los residuos actualmente de la línea 3? Actualmente desconozco, ¿eh? No tengo ese dato. Realmente la dirección de impacto ambiental... ¿Quiere preguntárselo a Rodolfo Guadalajara o quién se encargará de eso? No, 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 a Rigoberto Román. Ah, de la Semadeto, ¿ok? Así es, a Rigoberto Román y a Marco, que está como director de impacto ambiental, ahí en la misma Semadeto. ¿Y estas 400 mil toneladas que ustedes calcularon que son de la norma, que se generan en la ciudad o en el estado? ¿En la ciudad? Las 400 mil toneladas, creo que es en... No, debe de ser en el estado. ...en el estado. ¿Cuál va a ser, digamos, el protocolo para a dónde se van a ir o cuáles, digamos, qué dice la norma en términos de su gestión de estos residuos? No, no, no... Fíjate que la norma, me confieso, no la he leído, está dentro de las atribuciones del área de residuos, yo me he concentrado más al tema de aire, pero te puedo decir que todo esto también es benéfico para el tema de aire. Tiene un impacto. Porque nosotros tenemos mucho impacto con el tema de la construcción, los bancos de materiales, desde el proceso de extracción, la parte de edificación y, por supuesto, la parte de los escombros cuando ya son dispuestos. Entonces, el tener una regulación de esto, de cómo se transportan, definitivamente nos va a aportar a nosotros en la calidad del aire también, porque vamos a buscar que se mitigue la emisión de polvos fugitivos que se dan en todas estas operaciones del manejo de escombros. ¿Y ahí ladrilleras entran, por ejemplo, en este tema? No necesariamente, fíjate, las ladrilleras es otro abordaje que estamos teniendo. Sí, perdón, es que se movió un poquito el micrófono. Sí, muy bien. Las ladrilleras es otro tema que tiene que ver más con cómo se quema, cuál es la práctica, qué tipo de hornos se utilizan, qué combustible se utiliza y dónde están ubicadas estas unidades. Y tiene que ver con un aspecto social bien complicado también, que tenemos un tema de marginación, de alta vulnerabilidad de esas comunidades y de un tema cultural, de que la gente quiere seguir haciendo las cosas o prefiere seguir haciendo las cosas como lo ha venido haciendo su papá, su abuelo, su bisabuelo. Una tradición que termina contaminando. Entonces, déjame decirte que el tema de ladrilleras es un tema crítico. En todo México no ha habido una regulación suficientemente exitosa para este tema. Pero el porcentaje de contaminación que tienen en una urbe es muy bajo, ¿no? No necesariamente. Porque nos dicen siempre que la contaminación del auto es el 98% de la contaminación, pues me queda muy poquito por repartir. Por supuesto. Entonces entiendo que las ladrilleras no son tan, no generan tanto daño ambiental como parece. Tal vez a la población en general el aspecto de salud no nos impacte tanto, sin embargo sí tenemos que reconocer que parte de las emisiones o los contaminantes que vienen de la actividad ladrillera son los famosos contaminantes climáticos de vida corta. Ahora el doctor Molina ha hablado mucho de estos contaminantes. Son contaminantes que si bien también tienen un efecto a la salud, como es en partículas, en hollín o carbono negro, como le llaman, también están contribuyendo al calentamiento global. Entonces estos contaminantes han sido como que ya la meta de reducción de los países, no nada más los gases de efecto invernadero tradicionales que conocemos, sino ahora de carbono negro, ¿cuánto vas a reducir? Porque eso también está impactando al cambio climático. Y el tema de ladrilleras nos preocupa mucho por la exposición personal que tienen todas las personas que trabajan. Entonces Jalisco es el segundo productor de ladrillo a nivel nacional y además somos el segundo estado, pero con, ¿cómo te diré?, con la actividad, con el perfil más bajo. O sea, nuestros productores no se comparan a los de Puebla, por ejemplo, o a los de Guanajuato o a los de algunos otros estados como el Estado de México, porque la manera de hacer ladrillo aquí en Jalisco es la manera más artesanal, digamos, casi con los pies descalzos. Entonces es un sector que tenemos que intervenir por muchas razones. ¿Quién ha sido negligente en la regulación de las ladrilleras, Adriana? Es decir, ¿quién no le ha entrado de fondo? ¿Son los municipios, el gobierno del Estado? Mira, yo no podría... ¿Pero a quién le toca regular eso? Mira, el problema de las ladrilleras es que es una actividad tan informal que ni siquiera está adecuadamente registrada en las licencias municipales. O sea, no existe. No existe. ¿Les dan un permiso de qué? De comercio. En algunos municipios ya empezó a haber algo de regulación. Es el caso de Tlajomulco, que tiene cerca de... Sí, sí, sí. Tuvo cerca de 400 ladrilleras. Recientemente Tlaquepaque sacó un reglamento, pero sí tiene que empezar con el municipio. Digamos, el municipio le otorga el lugar en donde se puede establecer esta actividad, que tendría que ser a una actividad que corresponda a industria ligera, por ejemplo. Ok. Entonces, pues la actividad ladrillera es tan informal, los ladrilleros a veces carecen de identificación oficial, están asentados en un ratito, algunos meses en un predio, luego otros meses en otro predio. Es una actividad muy, muy informal. Entonces, creo que esa ha sido la principal razón por la que no le ha entrado ni el municipio. Y si nosotros no contamos con licencia municipal, no le podemos entrar siendo Estado. Entonces, ahorita lo que está buscando la CEMADET es conjuntar tanto a la federación, que también ya está trabajando en una norma del límite de emisión, como trabajar ya con algunos proyectos específicos en algunos de los municipios de la zona metropolitana. Y vamos a sacar una norma como CEMADET. De ladrilleras. De ladrilleras. ¿Cuándo? Y esa sí nos toca. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mira, el próximo año ya esperamos tener la publicación de esta norma. Ahorita estamos en pleno desarrollo. Nos falta todavía. Pero dinos algún mes. Adelántanos algún mes. Pues yo te diría que el segundo semestre. En el segundo semestre. En el segundo semestre. Bueno, te fuiste conservadora entonces. Con el segundo semestre de 2017. Así es. Próximo año a verificar el auto con los nuevos verificentos. Así es. Platícanos el proceso y por qué están dando, Adrián, esta tregua de tres meses para los automovilistas. Mira, vamos a entrar nosotros a un periodo de transición en donde no necesariamente tendremos el nuevo modelo ya implementado en 2017. A inicio del 2017. implementar e instrumentar ya lo que el Congreso aprobó que fueron las concesiones o las autorizaciones a 10 años a estos centros dedicados a la verificación. Pues va a llevar una serie de procesos, licitaciones, sobre todo eso, ¿no? Convocatorias, etcétera. Entonces, eso nos va a llevar alrededor de ocho meses a partir de enero. Ha sido un proceso que se ha dilatado por razones múltiples. Sin embargo, pues sí estamos con el tiempo encima porque queremos que esto empiece a funcionar lo más pronto posible. Lo hemos hablado mucho. Se ha hablado mucho de los beneficios. Hay mucha desinformación al respecto y también mucha crítica que me parece que viene más de la desinformación que de una malintención, ¿no? Como que el asunto de la corrupción. Como el asunto de la recaudación, de la corrupción atrás, que es un negocio que no funciona. Bueno, ya veremos en su operación, ¿no? Que nos comparan con el modelo de la Ciudad de México, por supuesto, porque es un modelo similar, ¿no? Es un modelo similar, pero hay... A mí siempre que hablan de concesiones, perdón, sean luminarias o todo, siempre me suena que hay dificultades. Sobre todo con un estado que no sabe regular bien, con municipios cooptados. Por supuesto. Siempre hay dudas sobre esos temas. Sí, sí, eso es... ¿Cuánto le va a costar a un ciudadano, digamos, ir, llevar a un automovilista, llevar su coche a que lo verifiquen? ¿Cuánto le va a costar? Estamos pensando que va a costar alrededor de 400, 450 pesos. 400, 400, sí. Y eso está por debajo de lo que está cobrando, por ejemplo, la Ciudad de México. Pero ese es, digamos, un auto que tiene nuevo, que no se le necesita hacer muchas cosas. Todos, es una tarifa estándar. Es decir, si tú tienes un auto de 20, 25 años de antigüedad, también te van a cobrar 400, 450 pesos. Es que solo te van a hacer la misma prueba. Y el costo de prueba es estándar, ¿no? Ya si no pasas, ya entonces tendrás que ver qué otras inversiones tendrías que hacer, algunos cambios. Y eso, pues, ya será un asunto que el ciudadano tenga que asumir. Pero, digamos, si no pasa tu coche, que el centro de verificación lo que te va a decir es no te podemos poner la aprobación. O logra más porque no pasaste. Entonces, ve y chécalo. Ve y chécalo y en ese periodo te pueden levantar tu coche, llevárselo o mientras. Sí, entonces sí tendría que ser prioritario para el ciudadano tener, digamos, esta compostura o este arreglo del vehículo. ¿Cuáles son las sanciones? Sería importante, por eso sería importante que antes de ir a verificar tengamos el vehículo afinado, atendido, digamos, por el mecánico y en buenas condiciones. Ahí están los dos o tres pagos. Es que para llevarlo a verificar lo tienes que afinar previamente. Me parece que los costos se te pueden ir altísimos. Por eso. Pero de alguna manera la obligación del ciudadano es tener afinado su vehículo independientemente de que vaya a verificar o no. ¿Por qué? Porque tienes un vehículo y eres responsable de las emisiones de tu vehículo, ¿no? Entonces, es un costo que tenemos que asumir, no por la verificación, por la responsabilidad que tenemos al circular en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, ¿las sanciones es multas de cuánto en caso de que no esté verificado tu auto? Mira, en caso de que no esté verificado, y quiero hacer esta aclaración también, es importante hacerla. En caso de que no esté verificado en el calendario de 2017, vas a ser acreedor, si no estás en cumplimiento a partir de abril, a partir de abril que sería el primer cumplimiento. O sea, son los tres meses estos de… Tengo tres meses para verificar la placa 1, y la placa 2 empieza los siguientes tres meses a partir de febrero, y así se va a ir. A partir de febrero, ok. Entonces, cada terminación de placa tendrá tres meses, justamente porque queremos darle al ciudadano chance en este cambio tan riguroso y que no… Un periodo de adaptación. Un periodo de adaptación acompañado de una buena información, de información de calidad que le llegue a todos los propietarios. Entonces, la multa sería cuando llegue a… Ya, se termina el periodo de gracia, digamos. Se termina el periodo de gracia y no verifique. Entonces, ya estoy a mediados de abril y me cae por ahí el agente de tránsito, ve que no tengo mi holograma, y la multa sería por un monto aproximado de 1,460 pesos. Y no nada más me multan, se llevan mi carro al corralón. O sea, te multan y aparte se llevan el coche al corralón. Es decir, el coche ya no va a funcionar. Exacto. Ya no va a seguir circulando, digamos. Entonces, son las dos. Y además, la multa en el pasado era una multa condonable. Sí. Entonces, de ahí que es bien importante que la campaña esté enfocada… … al cumplimiento. Ya no sería condonable la multa. Y cuando quieras ir, bueno, digamos, desatoras el asunto de tu carro en el corralón, vas a verificar. Tienes 20 días a partir de que lo sacas del corralón para verificar. Si no verificas, estás sujeto nuevamente a que te fiscalicen en calle y entonces tendrías que sacar un permiso adicional para verificar extemporáneamente. Y, Juan Adrián, ahí, amigo, antes de irnos al corte, lo que se me viene a la cabeza es que va a haber una cantidad de mordidas tremenda. Así es. Digo, eso es lo lamentable porque, digo, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que tenemos que tener nuestro coche. Lo hemos visualizado. O el no personal, yo te puedo decir que lo hemos visualizado. O sea, si llega un tránsito y te dice, te voy a llevar tu coche… Pero ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Va a haber un pico y te va a salir más caro al final estar dando mordidas que ir, afinar tu carro y verificar. Las matemáticas son sencillas ahí. Es, digamos, tratar de vencer la corrupción con el costo de oportunidades. Vamos al corte y regresamos a seguir platicando con Adriana sobre calidad del aire y muchos más temas relacionados con la agenda ambiental. Estamos de vuelta a 9 de la mañana con 36 minutos platicando sobre calidad del aire con Adriana Rodríguez Villavicencio, directora general de esta área en la CEMADET. A ver, algunas preguntas, Adriana, del Auditorio. Dice Manuel Loza, mientras el transporte público no mejore, su servicio y sea de calidad, acorde a su precio, nadie va a dejar el automóvil por ir a meterse en un vehículo que te trata como ganado y te pone en riesgo. Y fíjate, nos platicaba Mario Córdoba, Adriana, que estuvo con nosotros hace algunos días, que ya por primera vez hay el igual número de viajes en transporte público que en auto. Siempre el transporte público estaba arriba y ahora prácticamente es el mismo, cuarenta y tantos por ciento, uno y cuarenta y tantos por ciento. El otro es decir, es una ciudad hiper motorizada, Guadalajara, hiper motorizada. O sea, es una de las ciudades, en México la número uno, pero en América Latina yo creo que debe ser también de las primeras con más autos. Es decir, es insustentable. Yo sí creo que la salida es el transporte público. Domitivamente. Más que afinar bien nuestros coches, o que también tiene que ir, la salida tendría que ser invertida en buen transporte público. De acuerdo. Más preguntas, Adriana. Dice 2523, hola, he firmado una petición al Congreso de la Unión, que dice, contra el gasolinazo, a lo eliminar el IEPS en la gasolina. Gracias. Nos dicen también, Juan Carlos Flores, están cerradas las recaudadoras del gobierno del estado, que no tienen sistema. Bueno, en estas épocas se suelen caer los sistemas. 68.95, buenos días por curiosidad. Me multan, pago multa, pago grúa, pago corralón, pago mecánico, pago prueba de verificación. Todo eso con el sueldo actual, ¿cómo le hago? Bueno, se supone que si afinas bien y verificas bien, no tienes por qué pagar ni el corralón, ni que te suban el auto. Digamos que una afinación que ande por los 1.500 pesos, más o menos. Cuando mucho, ¿eh? Hay desde 8.000. Esa es la que me cuesta a mí, por eso digo 1.500, que es un coche pequeño, un Nissan, pero 1.500 pesos más los otros que son... 400. Andará por 2.000 pesos para cumplir anualmente, ¿no? Así es. 83.00, hola, buenos días, quisiera saber dónde consigo el calendario de verificaciones mes y qué pasa si me toca en diciembre del 17 y no verifico hasta entonces. Estará sujeto, por supuesto, a las sanciones. Aquí algo que... Pero si le toca hasta diciembre, por su placa. Si tiene su holograma 2016, no tiene por qué ser molestado, le toca hasta el 17. Ah, sería multado, sí, le toca hasta diciembre, pero no tiene el 16. Entonces, sí. Un momento dado. Ahora, lo que estamos buscando es que quienes... Se supone que las medidas coercitivas van de la mano o están asociadas al nuevo calendario de verificación, es decir, al nuevo calendario 2017. Entonces, nosotros hemos tenido pláticas con la Secretaría de Movilidad para solicitar que todos aquellos que no tengan su calcomanía 2016, que son muchísimos, y que en enero, febrero, marzo, también están sujetos a que puedan tener algún tipo de sanción, pues únicamente les corresponda la multa y no levantarlos en el corralón. Los que están atrasados del 16. Así es, exactamente. También nos dice... Y los calendarios de verificación, perdón que te interrumpa, tenemos una página recién estrenada que es verificacionvehicular.gov.mx, ahí encuentran toda la información que tiene que ver con calendarios, dónde está mi centro de verificación más cercano, si tiene hologramas o si no tiene. Es una página que todo el tiempo estamos refrescando y que tiene información en tiempo real de la disposición o disponibilidad de hologramas. Terminación 8365, te pregunta, ¿qué pasa con las placas foráneas? Las placas foráneas, en este momento, les vamos a estar solicitando una verificación voluntaria. Sí. Sí. En el nuevo esquema, vamos a solicitarles que saquen un pase turístico, todas aquellas placas foráneas. Entonces, quienes estén aquí todo el tiempo y quieran estar circulando, pues tendrán entonces, es mucho más fácil atender una verificación voluntaria y contar con su holograma que estar sacando continuamente pases turísticos. 4796, bueno, nos dice, Madet es una secretaría de simulación, las cosas como son. Venga a la zona del sur de Tlaquepaque, en la zona Santa Cruz del Valle y sus alrededores. Gracias. También nos dice Juan Alberto Ornelas. Ornelas, ayer quise verificar mi auto en varios talleres, me dijeron que el sistema está cerrado, ¿eso es cierto? Desconozco, puede ser, ahorita estamos en actualizaciones, en actualización justamente del sistema de verificación con algunos talleres, no es el caso del 100%, pero esto justamente para fortalecer el programa ante el incremento que esperamos el próximo año. Entonces, les estamos requiriendo a los proveedores de los equipos de verificación que hagan actualizaciones que debieran de haber... Pero entonces sí está cerrado el sistema seguramente. En algunos, puede ser que en algunos talleres, pero no en todos. Entonces, yo le recomendaría que por favor nos hable por teléfono al 3030-8250, a la Dirección de Regulación de Emisiones Vehiculares, o en su defecto, nos puede encontrar también en un enlace en la página de verificación vehicular, para orientarlo en dónde pudiera verificar. Ahí tenemos, como comentaba, tenemos en tiempo real cuál es la disponibilidad y la activación o desactivación de estos talleres. Dice Juan Manuel, buen día. ¿Por qué le tienen que meter dinero bueno a malo? No hay de otra que meter el tren eléctico a toda la ciudad y todos los municipios como Tlajomulco, El Salto, en fin. Saludos. Bueno, yo no sé si el tren eléctico sea la mejor apuesta para toda la ciudad. O sea, seguramente es la mejor apuesta para los corredores de alta demanda, como por ejemplo la Diagonal, que es un corredor que te da 250, 270 mil viajes hora sentido. Por supuesto que tiene sentido aprovechar y apostar por ese sistema. Tal vez en otros tengas que tener otros modelos mucho más flexibles, como el BRT. ¿Como el BRT? Por ejemplo, que te da más flexibilidad, puedes cambiar. Pero sí, yo estoy de acuerdo que la solución y la respuesta es el transporte público. Dice también 0573, vamos a ir aprendiendo. Es ilógico que traten solamente que la ciudadanía pague por los errores y horrores de los manejos de los recursos de los funcionarios, que evidentemente solo vemos que se enriquecen ahora que el precio del petróleo en el mundo es el más bajo de la historia. Resulta que es cuando tendremos el combustible más caro de la historia. Estamos cansados de que seamos siempre los que pagamos. Muchas gracias, Iván Ríos. No puedes apostar todo a un modelo de transporte para el cual tus calles e infraestructuras no están listas. El modelo Mi Bici es una buena idea para otras ciudades. Aquí solo infartaron las calles de la zona metropolitana. 7317. Bueno, nos manda también un mensaje que está reproduciendo. 9735 nos dice Buendienrique, sé que estás en otro tema, pero Pablo no me respondió. Esto es verdad que en el estado de Jalisco sacaron nuevas placas. ¿Sabes tú algo al respeto? Ahorita ya no te escucho en el radio, pero me gustaría saberlo, que la ciudadanía sepamos de buena fuente y no por otros medios. No, no hay otro emplacamiento. Sí, no hay otro emplacamiento que yo conozca. Ahora, mi información es que habrá placas verdes disponibles el siguiente año para todos los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos. Sí, para los híbridos. Bueno, nos dice Iván Guzmán, ¿para qué hacernos los que no sabemos la contaminación en Guadalajara ha aumentado por las obras en la ciudad? La mala planeación de las intervenciones, las calles se convirtieron en enormes estacionamientos. Eso trae más concentración de gases en muchas zonas al mismo tiempo. Ese impuesto es más que obvio que es recaudatorio para las ya próximas elecciones. Gracias, Enrique, y buen día. Leí una declaración tuya, Adriana, donde decías que no creías que las obras se habían impactado en la contaminación. Pero parece difícil de creer, ¿no? Que tantos frentes de obras, frenos, embotellamientos no generen más contaminación. Es hasta lógico, de sentido común. Definitivamente, sí, pero si nos ponemos a revisar, prácticamente ha habido obras en muchos años en esta ciudad, ¿no? Bueno, pero 125 al mismo tiempo creo que no. Sí, 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 por supuesto. Y hemos hecho incluso un análisis conociendo dónde está la ubicación de todos estos frentes de obra. Y la mayor parte de estos frentes de obra están en la zona centro del área metropolitana de Guadalajara. Definitivamente representan emisiones fugitivas, sobre todo de material particulado. Sin embargo, lo que yo considero es que no necesariamente está aportando de una manera significativa. Si bien está aportando junto con otros factores y otras muchísimas fuentes, no podemos decir que eso sea la razón de por qué ha incrementado la contaminación. No necesariamente esto explica que en la zona metropolitana 2016 haya sido uno de los años más contaminados de la última década, tal vez. Vamos al corte, seguimos con Adriana y le entramos precisamente a este tema de la contaminación en el periodo invernal, cuando suele aumentar. Regresamos. La mañana con 48 minutos antes de seguir leyendo muchos mensajes, Adriana, que están llegando a través de nuestro WhatsApp. Me gustaría preguntarte por la contaminación este año 2016 que se nos va. Bueno, algunas notas decían que en el año 2013 fueron 119 días con una calidad del aire que superaba los 100 y mecas. Y bueno, llegamos hasta prácticamente 184 episodios en este año que se nos está yendo. Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué aumentó la contaminación en nuestra ciudad? ¿Cuál es la razón que lo explica? Mira, es un año atípico y de hecho todos los que andamos en el tema de calidad del aire, pues sí, nos asustamos desde febrero que empezó a detonarse el número de episodios que tuvimos fuera de norma y que llegaron a ser críticos y representaban un episodio de precontingencia o contingencia. El asunto aquí fue que se nos dijo desde el inicio de la temporada invernal pasada, es decir, desde 2015, que esperábamos el fenómeno del niño que estuviera presente. Entonces, se identificó que el fenómeno del niño en este año fue el niñote, así que fue el niñote. Entonces, esto trae como consecuencia unas condiciones meteorológicas extremas. Hubo sequía extrema, temperaturas muy atípicas. ¿Poco viento? Poco viento, mucho viento, mucha calma. Mucha calma, exacto. Entonces, estábamos presentando inversiones térmicas muy frecuentes de altitud considerable que nos evitaba que los contaminantes se dispersaran, que es algo que esperamos naturalmente en esta época del año porque así es el comportamiento normal, pero esto se intensificó a raíz de la presencia de este fenómeno. Y fue tanto, digamos, el impacto que tuvo este fenómeno que en otras ciudades en donde no se habían dado condiciones similares. Por ejemplo, te puedo hablar de la ciudad de León. Sí. ¿No? Que, bueno, León como que no se había oído que tuviera mala calidad del aire. Tuvieron mala calidad del aire y contingencia. No se diga la Ciudad de México. Todos estuvimos siguiendo lo que sucedía. Lo de la megalópolis. Por la megalópolis. Ahora, la Ciudad de México empezó a tener episodios porque también ya, digamos, los criterios de activación de estas fases son mucho más estrictos de lo que había venido siendo 10 años antes, 15 años antes o 20 años antes. Entonces, también hubo una percepción de que volvieron las contingencias cuando en realidad estaban mejor que en años previos, ¿no? Eso fue muy, muy interesante conocerlo de viva voz del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que nos decía, no, mira, la tendencia sí viene a la baja, pero la norma, por otro lado, viene siendo más estricta. Es decir, desde tu punto de vista, en el DF los verificentros no han fracasado. No, para nada. ¿No? O sea, si hay una reducción. Sí, por supuesto. Porque en este año, en 2016, nos echamos tantas contingentes que decimos, es de locura que estemos escuchando que en la Ciudad de México fracasó totalmente el modelo y aquí en Jalisco lo importemos para 2017. Por eso yo comentaba al inicio de nuestra plática, hay mucha desinformación, ¿no? Y la tendencia, si nosotros revisamos la tendencia de contaminantes en el Valle de México, ha venido a la baja. O sea, están estancados ahorita en el tema de ozono porque ya me parece que las diferentes medidas que han tomado a lo largo del tiempo, pues tienen su vigencia, su calucidad y su efecto. Ahorita ellos necesitan otras cosas porque también es una ciudad complicadísima con unas características que, bueno, no tampoco nos podemos comparar con ellos, ¿no? Rápido, Adriana, para seguir leyendo, ¿qué porcentaje de reducción de contaminación tendrá este programa de verificentros? Estamos buscando que sea alrededor del 14, 15%. ¿En qué periodo? Cuando alcancemos el 85% de cumplimiento. Es decir? Esto estamos buscando que sea en 2018. ¿2018? En 2017 no veremos reducción. Sí veremos reducción, pero no en ese porcentaje. Yo estimaría que tuviéramos una reducción de alrededor de la mitad, el 8% de contaminación, que es bastante significativo. En 2017. Bueno, 3099, como siempre habla la invitada de cobros de multas, pero nada dice de mejorar el transporte público, de trabajar en este para que sea como el de Noruega o Finlandia. Bueno, ahorita con que sea como el de Chile o el de Argentina. Sí, 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 y hay que invitar a los de Secretaría de Movilidad. Gracias a todos los que nos mandan videos y también fotografías. 57, 27. Lo de la verificación más que preocupación por el medio ambiente por parte de los políticos. Es un pequeño adelanto del año de Hidalgo, por lo cual un pequeño adelanto para la administración actual. 70, 40. Buenos días. Deberían verificar también los autos de uso público en las dependencias y también en constante uso. Sí, comento eso. Fíjate que una de las indicaciones del señor gobernador justamente es que los primeros en dar el ejemplo sea el parque vehicular oficial. Entonces, va a haber una consideración o digamos una indicación especial para que se fiscalice mucho al transporte público y al transporte oficial, a los carros utilitarios. ¿Y se van a instalar estas especies de fotomultas para ver la contaminación de los autos y el transporte público? Sí, pero eso viene más bien un poquito más adelante. ¿Cómo para...? ¿Cómo para...? A finales del 2017. ¿De 2017? Cuando ya esté implementado el nuevo programa. El nuevo programa, es decir, ahorita vamos a seguir verificando con los talleres como lo conocemos. Vamos a fortalecer al taller porque esperemos mucha más verificación. Pero ya el nuevo modelo buscamos que se implemente en el último trimestre de 2017. Ok. Sí, si los tiempos nos dan así como relojitos, sí. 86-42, esos verificentros es pura robadera, no ven la situación del país y la carga impositiva al ciudadano. 69-58, hola, buen día. En relación con los desechos o escombro, como lo quieran llamar, se están llevando, como bien lo dice, a Loyanco, en el municipio de Tlaquepaque, sobre carretera Chapala y la calle Pedrera antes del periférico. Aunque buena parte de los propios desechos están en las inmediaciones de la zona centro, en las calles llenas de tierra y la autoridad no hace nada. Siendo esto un problema de salud pública, provocando problemas pulmonares. Mi nombre es Omar Alatorre. Muchas gracias, Omar. Un mensaje muy oportuno. 70-20, buenos días. Con relación al holograma 2016, ¿sí va a ser exigible que lo aporten los vehículos? Nos decías que sí. Lo que está buscando es que no levanten el auto, sino que simplemente lo multen. Y va a haber hologramas 2016 en enero, porque luego también está un poco esa preocupación. Pero ya va a haber o no hologramas en enero del año previo. Pues sí tenemos hologramas 2016. Enrique, buenos días. Como ciudadanos vamos a hacer una convocatoria. No paguemos impuestos, ni refrendo, ni aportación a la Cruz Roja, ni al Cabañas. Finalmente, no tenemos buenas vialidades, buena seguridad social, seguridad pública. Por eso nos queda claro el por qué hicieron forzoso el pago del refrendo. Cuando vamos por un gobierno pobre, quitémosle los seguros de gastos médicos y los funcionarios y los verificentros. Está más caro que el taller. ¿Cómo promueves la movilidad en bicicleta? Vengo por el Cerro de la Reina y veo la nata de contaminación. No, pues ni loco me subo a la bicicleta con tan pobre calidad. Saludos, Javier Preciado. Y sí, la verdad es que el asunto de la Cruz Roja también fue un impuestazo de últimos momentos en la negociación del presupuesto. Un impuestazo con el que, por cierto, yo no estoy de acuerdo. Creo que lo que hay que hacer es fortalecer el sistema de seguridad y de seguridad social público, el que ya existe, el del IMSS, el del hospital civil, el de los centros médicos. Y no cargar a una institución privada, porque al final es privada y cobra por todo la Cruz Roja, cargarnos un nuevo impuesto. Buen día. No hayan cómo sacar más dinero. Manuel Garibay. Viva la corrupción. Están haciendo mal su trabajo medioambiental. José Amezquita. No es posible que solo vea el gasolina desde el punto de vista ambientalista. Creo que debe considerar el brutal golpe que va a significar el poder adquisitivo cuando la canasta básica se vaya por las nubes. Pero eso nunca ha vencido la corrupción. Recuerde que sale más barato pagar una deuda antes de que se acumulen intereses y, sin embargo, fenómeno nacional. Nadie lo hace. Bueno, tú lo veías, Adriana, desde el punto de vista ambiental, porque eres ambientalista y trabajas en el tema del medioambiente. Pero tengo mi preocupación también como ciudadana, ¿no? 29.91. Buenos días. Yo siempre afino mi carro. Cada cuatro meses he cambiado mi catalizador y nunca acepté comprar la calcomanía y me siento bien conmigo mismo, porque sí he contribuido. Entendí que la invitada está a favor del gasoneazo, entonces está a favor que nos vean la cara. Estoy pensando en ir en bicicleta a mi trabajo, pero no hay caminos seguros y ni rápidos en bicicleta. ¿Ella se animaría a hacerlo si me atropellan? Yo creo que todo, como si nada, la educación y buena infraestructura son los caminos para tener una buena calidad del aire. Está muy largo. Muchas gracias por tu mensaje. 2283. Hola, buenos días. Una pregunta también. ¿Va a aplicar para el transporte público? ¿Trailers? ¿Motos también? Sí. Motos no. ¿Motos no? ¿Trailers? ¿Y por qué motos no? Porque fíjate que el tema de verificar motos se está desarrollando ahorita. El hecho de aplicar una prueba dinámica a la moto es una prueba completamente diferente que se tiene que desarrollar. Sí vamos a buscar regularlas. Sí estamos considerando, pero no es a través de la prueba dinámica. Y sí, cada vez hay más motos aquí en la ciudad. Antonio, buena, excelente programa. Pregunta, ¿habrá suficientes beneficentros para el parque vehicular? ¿Y qué hay si mi terminación de placa es nueve? Y yo lo quiero afinar a inicios de año. Tendrá que esperarse, tendrá que esperarse porque estamos buscando que sea cumplimiento cuando le toca, justo por que no queremos saturar los centros de verificación. Ya tienen una dinámica establecida y sí, se hizo el cálculo para dar cobertura a todo el parque vehicular del área metropolitana de Guadalajara y otras zonas medias donde habrá esta obligación. Bueno, dice Irma, nos manda un mensaje muy largo que no podemos leer. 0754, buen día, saludos al programa. Ojalá que el aumento de la gasolina ayude a mejorar la calidad del aire, aunque lo dudo. Pues muchos autos contaminantes circulan y no son sancionados, aunque los ve un agente de tráfico. La verificación vehicular debería ser tres veces al año. Pues hay vehículos a los que ni siquiera cambian el aceite, aun cuando le salga mucho humo. Sí puede haber la posibilidad, Adriana, de que en la verificación te digan tu auto está muy bien, no verificas el siguiente año, si hay esa posibilidad. Y hay posibilidad de decirle a otros autos que sí contaminan mucho, oye, tienes que venir tres veces al año o no. No tres veces al año, pero a lo mejor sí pedirle una próxima verificación como un uso intensivo. Recordemos que la verificación está, digamos, el calendario, la obligación está dividida para dos tipos de auto. El auto particular, que es el auto de todos nosotros, y los autos de uso intensivo que se asume, que recorren más kilómetros y por lo tanto tienen más desgaste, tendrán que verificar dos veces al año. Entonces, habrá incentivos una vez que esté implementado el nuevo modelo. Estamos buscando crear casi un expediente por vehículo. Ahorita, la verdad es que no lo tenemos. Nos gustaría tener un expediente del desempeño del vehículo y eso nos otorgaría la información para estimular o tener estos incentivos. Rápido, Adriana, en 20, 30 segundos. Si me dices que el asunto este de la contaminación en 2016, un año muy malo en materia medioambiental, fue un tema meteorológico. Es decir, en el 17 tendremos mejor calidad de aire. No necesariamente. Ya nos anunciaron que también seguimos con la niña. Y que tenemos también un fenómeno. Y el hermano. Sí. No necesariamente. Y seguimos teniendo los mismos factores de emisión. Entonces, estamos esperando tener una época hasta febrero, una época tupidita. Transporte escolar hasta el 18 o se va a empezar a implementar en este año que sigue? Buscamos que sea 2017-2018. A partir del 2017-2018. Adriana Rodríguez, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Enrique. Nos vamos hasta aquí, Caracara. Mañana seguimos platicando de distintos temas. Mañana ya es viernes.